Vamos a iniciar nuestra clase. Bienvenidos y gracias por venir y estar a tiempo. Amparito, ¿nos puede hacer un favor de dirigirnos en oración? Claro, mi pastor. Vemos a diario, Señor. Bendígalos también. Bendígalos con el honor de conocerle, Señor, de que ellos puedan también recibirle en sus corazones que tanto necesitan, Señor. Gracias por guardarnos en medio de este tiempo de tanta necesidad. Hemos visto que usted no nos ha faltado con su manito generosa en nuestra mesa, Señor, y mucho más en el alimento espiritual que es tan importante en nuestra vida a diario. Le honramos, le amamos, le agradecemos, Señor, y le pedimos perdón por todos los malos pensamientos que vienen a nuestra mente a diario, Señor. Le pedimos que nos ayude, Señor, que su palabra venga a nuestra mente en aquellos momentos que es preciso, Señor, de necesidad. En el nombre poderoso de Jesús le encargamos de este tiempo. Le pedimos que sea de gran bendición. Bendiga, Señor, y llena de sabiduría a nuestro amado hermano, maestro y pastor Scott Aby. Guárdelo, Señor, guárdelo a su hogar. En el poderoso nombre de Jesús le agradecemos tanto. Amén y amén. 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 Gracias, Amparito. Buenas noches, Franklin. Buenas noches con todos. Perdón que no encienda la cámara. Estoy viajando. Llego creo que a una mediodita más. Por eso voy a tener la cámara apagada hasta llegar. Porque vaya que me quede sin internet. Ya, muy bien. Entiendo. Está bien, mi hermano. Bueno, pues vamos a estudiar un poco más la lección 7 el día de hoy. Por favor, vayan indicando su asistencia en Google Classroom para ayudarme con la calificación. Y también díganme si hay alguna duda que tienen después de su estudio en esta semana. Más bien se va aclarando el panorama. Sí. Qué bueno. Ya con algo básico como algunas letras, por lo menos pueden saber cómo leer y pronunciar mejor algunas palabras, ¿no? Hasta, sí. Qué bonito. Excelente. Ya poder entrar en el entendimiento propiamente. Si hay algunas palabritas que suenan igual y que tienen dos puntos, un punto, eso toca ir. Yo me imagino que con la práctica o ya con las partes, igual con el repaso de las clases que vienen, ya vamos a ir puliendo esas partes. Así es. Sí, sí toca hacerlo de poco a poco y logramos mucho por ese método. ¿Otro comentario más? Sí. En el jueguito que nos envió de unir, de empatar, también me di cuenta que, o sea, no es que yo me sabía ya la palabra en hebreo, entonces me tocaba ir leyendo para poder saber la palabra que nos dictaba. Sí, así es. Inclusive hoy durante la clase vamos a, vamos a leer un poco por turnos. Nada nuevo, solo practicando un poco más aquí en la clase para que podamos ayudar unos a otros también. Listo. Voy a compartir mi pantalla por acá para que puedan ver nuevamente la lista de las letras que hemos aprendido hasta este nivel. Aquí tenemos las siete letras que encontramos en la lección siete. Aleph, Labet, He, Bav, Yod, Shin y Tav. Y ya les mostré la semana pasada cómo escribir cada una. No lo voy a hacer de nuevo a menos que hay alguna duda. Si alguien quiere una aclaración en cuanto a esto, me pide nomás que lo haga. Pero si vamos a repasar un poco cómo es cada uno. La letra Aleph no tiene un sonido especial. Solo es el inicio de una vocal. Es la acción de abrir la garganta. Es una gutural. Y cuando no estamos hablando, normalmente, a menos que, si no estamos ni hablando ni respirando, la garganta queda cerrada sin que nos demos cuenta. Pero para poder pronunciar la primera palabra, si no comienza, si comienza con un sonido vocálico y no hay otra consonante que introduce el sonido como algo cerrado en la boca, como los labios, por ejemplo. En el caso de Bet. Los labios están cerrados. Y para pronunciar el sonido, abren para permitir fluir el aire. Pero si no tenemos algo que abre, tenemos que hacer la misma acción aquí en la garganta. Y esa es la acción de Aleph. Entonces, justo antes de cualquier vocal, podemos abrir y decir, ah. Y eso es, esa es la letra, la consonante Aleph. La palabra Ish comienza con Aleph porque el primer sonido es la I, pero hay que abrir primero. Entonces, I es lo que sale. ¿Preguntas sobre Aleph? Buenas noches, Lucy. Bienvenida. Buenas noches, More. Gusto de saludar y tenerla en la clase. La Bet es la segunda letra del Aleph Bet. Tiene dos sonidos, dos sonidos, dos pronunciaciones. Una suave y una ruda. La suave es labiodental. Va, 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 va. Y la, la ruda es como una B, es labial nada más. B, b, b. Para indicar la pronunciación ruda, usamos el dagesh. El puntito en el centro de la consonante. Y así se ve. La mayoría de las letras de hebreo a veces reciben el dagesh. Pero aquí no lo, no he puesto a todos con el dagesh porque no hay cambio de sonido en la mayoría de los casos. Pero en la B, sí. El dagesh tiene otros, otras funciones aparte de indicar pronunciación. Es de ayuda gramatical también. La B se parece un poco a la CAF y un poco menos a la P. La, la mayor, la mayor diferencia entre B y CAF pueden apreciar en esta esquina, ¿no? La B tiene una extensión, la CAF solo una curva. Y de eso vamos a hablar un poco más tarde en la clase de hoy con un estudio especial. Cuando la B está sin dagesh pronuncia, sale el sonido V, que es igualito al sonido de BAB. Es la misma pronunciación. Y aquí pueden ver los dos ejemplos. TOV termina en V, TOV. Es labio dental. TOV, V. Exagerando. BAYIT comienza con BET y tiene normalmente el dagesh. Dependiendo de lo que se encuentra antes de la palabra que tendrá su influencia aquí en la pronunciación. Pero BAYIT tiene esta, esta pronunciación normalmente de labial. Preguntas sobre la BET. La G. es como sonido de exhalación. Se escucha un poco el aire. Como una J, pero más suave. Y se parece bastante a otra letra. JET JET es como una J dura. Pero la G es suave. La G se usa para el artículo definido. Por ejemplo, HAISH HAISH significa el hombre y HA es el artículo que se agrega al inicio de la palabra. LA VAD. es como un bastón en apariencia. Un buen ejemplo es la palabra DAVID. DAVID tiene en el centro LA VAD. y no cambia de pronunciación como la VAD. Siempre se mantiene la pronunciación. Y como Joan mencionó en el chat esta semana, a veces hay otras pronunciaciones, ¿no? La VAD es una letra que según el sistema de pronunciación adoptada, adoptado, se puede pronunciar de otra forma. Algunos lo pronuncian WOW como W en vez de VAD. Pero tenemos en esta clase estamos en este curso estamos aprendiendo la pronunciación sefardí. Y siempre se siempre se pronuncia como la la V de VACA. Especialmente en sus características de inglés labio dental. Pregunta sobre la G LA VAD. ¿Qué pastor? Disculpen la pregunta. La G también va al último a veces, ¿no es cierto? La G dijo o la G? La G. La G. La G. Sí. Y cuando cuando sí, buena pregunta. Cuando la G va al último, si es que va especialmente si es que va después de la CAMETS, la G no es, no, no tiene carácter de consonante, sino queda unida a la vocal y no se escucha nada para la G. Gracias por mencionarlo, Amparito. Y cuando hagamos la práctica de lectura, oh, bueno, aquí les puedo mostrar ahorita. Por ejemplo, aquí, número cuatro, se pronuncia SHA, SHIN más CAMETS, SH, AH, SHA. Y en número seis, tenemos SHIN más CAMETS, con una G. La G se une a la vocal y la pronunciación es igualita. SHA también. SHA, SHA. No, no quiero pronunciarlos de manera distinta. Inclusive las cinco debemos entender de igual forma. SHA. 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 la yod. La yod es otra consonante que corresponde en algunas cosas a la y o la y, dependiendo cuál nombre suele usar. yod. la yod es la letra más chiquita. Aquí pueden verla en comparación con otras letras parecidas. Cada una tiene una distinción. La yod es pequeña. La caf sofita es más alta que se extiende abajo. La res tiene una curva como la yod pero es más grande y la dalet tiene una extensión en la esquina aquí. Sí, Joan. Sí, hermano, este que le quería preguntar porque con respecto a la VAP. Porque la VAP como la yod cuando tiene en el caso de la VAP se le colocó una jolen creo que arriba y cambia de pronunciación ¿no? Sí, sí. Deja de ser B para ser O y es una jolen plena ¿no? Sí, una jolen plena es plena quiere decir como completa tiene todo ahí para ayudarnos es que se usa a veces a veces la VAP a veces la yod y a veces la alef para distinguir entre las vocales y según entiendo eran los signos originales para ciertas vocales antes de comenzar a usar estos puntos y rayos que ahora conocemos como vocales pero todavía existen a veces las consonantes que nos ayudan a distinguir aquí está la tabla de las vocales y aquí pueden ver la holem Vav que claro es una Vav en un sentido pero no es para nada una consonante entonces aquí podríamos decir pues no es una letra del alef pet es más bien una vocal que podemos entender de otra forma gracias Joan a ver y la yod también es igual o sea la yod a veces bueno la yod casi se usa de tres formas a veces la yod es consonante como en el caso de la palabra ya acol comienza ya es una consonante sabemos que es una consonante porque se acompaña con una vocal ya aquí en la primera parte en otras ocasiones la yod se usa en combinación con un punto o dos puntos a veces aquí también para ser una vocal de igual forma como la va es parte del signo para la vocal aquí la jire larga es jire yod y a veces se se agrega no como una vocal pero justo después de una vocal y puede puede quedarse pronunciada en combinación con la vocal como si fuera una vocal y poco a poco van a darse cuenta de cómo funciona esto es siempre cuando cuando yod no tiene su propia vocal es cuando debemos entender que la yod es una consonante o actúa como una consonante preguntas buenas noces Janet muy buenas noches disculpas por ingresar un poquito tarde está bien me alegra que si ha llegado por lo menos listo nos faltan dos letras más la shin recuerden son dos letras que tienen la misma forma pero la shin tiene su punto a la derecha y la sin a la izquierda por esta semana estamos concentrándonos en la shin y un ejemplo se puede ver en isha isha tiene shin en el centro y produce el sonido de sh sh luego la última letra es la tab y la tab suena como la t y hay otra letra que suena como la t que vamos a aprender después pero por ahora es la tab el pronombre at tiene tab al final de esta palabra pregunta sobre cualquiera de las letras ahora las vocales si Janet justamente quería preguntar veo que la o es como la la o corta está como la a larga si porque aparece en las dos el mismo signo si no sé no puedo decir el por qué pero comparto la misma duda creo que todo el mundo se ha preguntado de vez en cuando por qué no optaron por darnos dos signos y sería menos complicado leer la palabra las palabras hebreas pero perdón yo le tenía como kamats pero solamente como la y la kamats male que es la misma a pero con la con la letra u ajá sí o yo digo el término que yo uso es kamats hat pero sí es cierto kamats y kamats hat o puede ser male me parece que he escuchado eso también y sí le le puedo decir las buenas noticias son que cuando cuando veamos este signo casi siempre es la a es mucho más frecuente que sea esta opción entonces si si no sabemos podemos adivinar a pero si hay ciertas ocasiones que se pronuncia como o y eso vamos a aprender hay ciertas condiciones que podemos reconocer con la mayoría de los casos podemos reconocer con más con facilidad si que sabemos la regla y la regla vamos a aprender en el futuro y podemos distinguir normalmente entre las dos opciones de pronunciación de acuerdo Janet claro hay que esperar un poquito más y aprender porque de verdad solo le tenía como la como la sí sí entonces los los que están resaltados aquí son los que se presentaron en el video en lección 7 dos de clase A la corta y la larga se llama pataj y camets en clase I tenemos la corta y la larga que se llaman jirek y jirek yod los nombres son pataj kamets jirek jirek yod pastor disculpe en la u ese puntito es dagesh no es cierto cuando ve la mitad y cuando va en el al lado cuando ve la parte de arriba igual es dagesh no sé no sé tiene un nombre pero debemos entender todo esto como una sola unidad que es la vocal u y no tiene no 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 debemos entender como una consonante y algo adicional y por ejemplo en las consonantes normales esta es la vocal u pero en las consonantes el punto dentro es dagesh no es cierto sí sí y cuando va afuera así como en la cuando va afuera por ejemplo en la en como en sí ajá cómo se llama esto se llama es la vocal esto es holen y esto es holen entonces son son vocales todos todas estas opciones son vocales aquí son dos opciones por ejemplo en la shing en la consonante shing ahí va arriba el dagesh ahí le decimos dagesh mismo porque va a veces va en la derecha o a veces va en la izquierda cómo se llama eso no sé no sé si tiene un nombre tampoco sé eso ya pero le puedo decir que no es dagesh dagesh tiene una función especial y y la va a veces la va si tiene dagesh a veces entonces a veces veremos esto que es una va con dagesh y a veces veremos lo mismo y es una vocal no es difícil distinguir con el contexto es fácil saber cuál así así es Janet se se levantó de nuevo la mano si quería como aportar porque he estado investigando un poquito acerca de las vocales también y en el caso de la U que tiene los tres puntos diagonales la conocemos como kibbutz y la de abajo la la otra la larga esa U se llama shurek correcto así es que las sílabas porque digo esto es porque aporta no las sílabas se pueden conformar con consonante vocal en un caso y otra sílaba puede ser consonante vocal consonante entonces ahí le podemos ubicar a la U como como shurek si está igualmente al lado de una consonante ajá shurek no kibbutz si es que tiene otra consonante o sea normalmente las cortas normalmente tienen no sé si si le le entendí bien o no las cortas normalmente tienen consonante vocal consonante y aquí esto será una vocal corta y en el caso de las largas tenemos solamente consonante vocal y la vocal que se usa es una larga excelente sí de la misma manera de la misma manera aprendí y entonces lo que justamente decía el de los tres puntos diagonales es kibbutz y la otra la de abajo la larga es shurek sí correcto sabe los nombres de la clase e también sí en el en el caso de la larga se llama segol perdón de la corta la de arriba la de los tres puntos se llama segol correcto la larga se llama sere así así es muy bien entonces Janet está un poco más adelantada en cuanto a las vocales pero pueden no se preocupen si es que no han entendido todo esto pero solo por ahora si nos toca saber un poco de las 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 vocales mencionadas en lección siete hermano una pregunta sí en la en la en la letra o abajo este él tiene una jolen arriba pero usted tiene la jolen una jolen en la parte de atrás de de la jolen plena hay una jolen sola que está ahí en la parte derecha en la biblia no aparece ahí de ese lado en la biblia cuando uno mira aparece en la parte izquierda y yo tengo en mi vocabulario de vocales que yo tengo un vocabulario este me aparece también en el lado izquierdo porque no está muy claro yo entiendo que puede ser confuso la idea que quiero representar con esto es o vamos a ver una o la otra y el orden no importa si esté a la izquierda o la derecha es que jamás vamos a ver ambas aquí entonces si es que tenemos por ejemplo una alef podemos poner la alef aquí a la izquierda así o en otras ocasiones vamos a tener una alef con una alef otra y con esto no estoy tratando de decir que la holland va a la derecha no jamás ok ya entendí así se usa entonces usted tiene toda la razón pero mi mi tabla no fue no fue formulada para 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 expresar esas cosas ok gracias hermano ajá excelente gracias porque posiblemente había confusión para alguien más pero pero todo eso explicamos en futuras lecciones porque hasta ahora solamente estas cuatro se han presentado en lección siete y porque inclusive yo tengo por ejemplo en lo que es la letra o y la letra la larga la letra la o la corta este no son así o sea por lo menos la o para mí que vendría siendo la la camex hatú es una solamente sin el puntico de abajo es como una t chiquita ahí ajá claro y la camex para mí es con el puntico que vendría siendo la 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 te con el puntico entonces no no en mi vocabulario no está igual o sea o sea no no hay no hay punto estoy de acuerdo no hay punto abajo es es sencillamente esto nada más así me parece a mí ajá ajá sí no se preocupen del puntito a ver que es todo eso depende de la fuente que uno que uno usa que es lo que tengo aquí es es Times New Roman voy a cambiarlo yo me imagino que usando normalmente uso la fuente Arial no Arial es 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 bastante mala para hebreo sino es es no todos los sistemas no todos los sistemas tienen ahí ahí también se verá que se aparece de otra forma distinta todavía solo es es cuestión de la fuente que se usa en la computadora es es cuestión de estilo nada más y ya toca porque si he visto que tengo una biblia en hebreo y si he visto que aparecen solo la 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 techi así como una te chiquita abajo entonces que sea la la cam ya la 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 ok puede ser pero hay 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 otros libros que usan otras fuentes o sea no todas las biblias usan la misma fuente tampoco entonces hay variación en eso tal como tal como tenemos en castellano a veces entre claro entre como un ejemplo aquí en estas vocales de castellano si cambiamos a arial como ustedes saben se ven de forma distinta aquí la a como como se ve como dos líneas nada más pero en Times New Roman aquí tiene pequeñas extensiones por aquí por allá eso es nada más lo que está pasando aquí y por por estar un poco un poco grande se aprecia con más facilidad qué buenas preguntas que es muy positivo tener estas oportunidades de aclarar las cosas otra pregunta buenas noches Miriam buenas noches pastor bendiciones y buenas noches hermanos y hermanas que el señor les bendiga gracias bienvenida sí Janet otra cosa que quisiera solamente preguntar es hay más tipos de A y tipos de E en la investigación que hice hay cuatro tipos de A y cuatro tipos de E pero pienso que lo mismo debe ser un poquito más que se va ampliando en el estudio porque aquí yo veo solo uno en una corta y una larga son son tres que sepa yo no puedo hablar de cuatro no sé de dónde vendrá la cuarta pero le indico a ver le indico la tercera o sea la la A de la A de clase la vocal de clase A puede ser pata o comets corta o larga y tenemos otra clase que es todavía más corta porque bueno déjenme hablar primero de esto tenemos las vocales corta larga y tenemos la shva hemos hablado de la shva es más corta que una vocal y no se considera vocal ni tampoco tiene sonido de una clase de A E I O U solamente es y lo que nos da la tercera clase de A es la A compuesta con la shva se llama la shva compuesta o a veces se llaman medias vocales esto se llama la jatef patah la patah es esta línea solita pero la jatef patah no es vocal vocal es es una shva que apoya un poquito en la A y tiene cierta característica de pronunciación A pero se considera shva no es vocal y son son tres que se usan con la E corta también y la O corta los tres son más cortas que vocales también quiero dar la bienvenida a Lina buenas noches Lina buenas noches gusto de saludar y tenerle bueno bueno creo que saludé a todos los demás otra pregunta en cuanto a las vocales si gracias Scott este cuadro último también me aclara bastante porque dentro de eso también le toman como un estilo y la cuarta sería esta justamente como la kamats malé que viene a ser la como esa T pequeña con la G con la letra G que dice que le hace alargada y también le toman a la segol malé otra vez la segol la segol con la G con la letra G que dice igualmente que le hace bien alargadita a la a la vocal ya ok ya y lo que lo que yo estoy en este sistema de pronunciación es 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 misma pronunciación sino solamente entendemos que solamente entendemos que la G es muda o la Aleph es muda y se incluye con la vocal pero si entiendo como como alguien podría clasificarlo como otra otra vocal más u otra opción en cuanto a la vocal muy bien listo ahora hay más déjenme mostrar esto aquí la la última línea aquí con con ejemplos de de cómo cómo se cómo se actúan las vocales a veces perdón las las consonantes aquí tenemos la palabra bueno vamos leyendo de poco a poco tenemos Aleph y esto es como una pata pero es la pata especial jate pata en combinación con las shva no no o sea vamos a aprender esto más completo en el futuro pero aquí dice esto dice a aquí una nun que no hemos hablado tampoco es como la n ni porque aquí tenemos la jirec entonces a ni y tiene la yod al final la yod se considera como parte de la vocal tal como lo tenemos aquí aquí pueden apreciar que la y larga es jirec yod entonces es una sola vocal pero es la y larga esto entonces dice a ni es el pronombre que significa yo a ni otro ejemplo bne aquí tenemos la la vocal de clase e es la es la tsere y la tsere se combinó con la yo tenemos b ne esta es la shva muy corta b neutral no es no es bane no es bene no es bene no es boné no b bene ¿no es cierto? entonces en estos dos casos la yod es vocálica porque no tiene una vocal después simplemente se incluye en la vocal que se encuentra anteriormente en esta palabra en cambio tenemos pa y y t bayit ¿no es cierto? bayit y aquí la bet tiene la vocal la yod tiene una vocal y se termina con tav si la yod tiene una vocal la yod tiene que ser consonante aquí es por eso que pronunciamos y para decir y en este caso yid la tav no tiene una vocal pero la tav no actúa como la yod aquí cuando la yod está al final de la palabra llega a ser vocalica la tav no la tav cierra la sílaba con un sonido de consonante son creo que son tres letras que actúan como como vocales en este sonido en este sentido cuando están al final la yod la g y la ale pero pero aquí la tav no o acá hay otra consonante que está al final no tiene una vocal pero igual sigue siendo una consonante pregunta sobre lo que digo ahí ahora quiero presentar lo de arriba aquí que es el artículo en en hebreo el artículo tiene tres signos no están los tres aquí no medio difícil bueno lo voy a escribir no aquí voy a usar mi pizarrón déjame prepararlo así con no hay no 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 ni 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 Listo. Y comparto la pantalla. Es que pongo una palabra. Voy a poner by it. Bueno, por casualidad esta palabra tiene el dagesha en la bet. Cuando está al inicio de una palabra así. Pero digamos, a veces tenemos una palabra que no tiene el dagesha. Y en ciertas ocasiones, by it no tiene el dagesha. Y ahora, si es que voy a agregar el artículo, ¿qué es lo que pongo? Luego, quiero poner ha antes de la palabra. Ha es el artículo que significa el o la. El artículo definido. Entonces pongo la consonante G. Y luego hay que poner la vocal. La pata de clase A. Y hay un tercer componente, que es el dagesha. Si es que no hubo dagesha en la siguiente letra, tengo que poner el dagesha en la siguiente letra. Si es posible. No siempre es posible. Y eso, eso, hacemos otra cosa. ¿Ya? Preguntas sobre esto. ¿Entienden lo que he puesto aquí? Quiero dar otro ejemplo, entonces. Voy a escribir la palabra ish. Aquí tenemos ish. Aleph pon i. La jirek. I. Pero la jirek tiene también la yod como parte de la vocal. Entonces todo eso es i. Y se termina con sh. Ish. Ahora, si es que voy a poner el artículo definido. Igual, me toca poner la G. Y la pata. Pero. El siguiente paso. Es poner el dagesha en la siguiente letra. Pero las guturales jamás reciben dagesha. La aleph es una de ellas. No se puede poner el dagesha en aleph. Es la regla. Nunca. Entonces tenemos que compensar. El dagesha duplica esta letra. Entonces tal como decíamos antes. Consonante, vocal, consonante. Tenemos aquí. Tenemos consonante, vocal, consonante. Que es la primera bet. Luego tenemos otra bet. Con la vocal. Pero. Aquí. Ya que no podemos tener consonante. Vocal, consonante. Porque no hay otra aleph. Duplicada. Lo que toca hacer es usar en vez de una vocal corta. Nos toca usar una vocal larga. Y ponemos la kametz en vez de la pata. Y ahora está bien escrita la palabra ha-ish. Y usamos ha con la vocal larga para que esta pueda ser una sílaba completa. Sin tener prestado nada de la aleph. Tenemos prestado la bet para la primera sílaba de habayi. ¿De acuerdo? O sea, alguna duda sobre esto. Lo más importante aquí es que el artículo definido normalmente tiene los tres signos. He, pataj y dagesh. Eso, eso pueden recordar. Amparito, una pregunta. Pastor, sí. En cuanto a la dagesh que llevaba la bet. Decía que se puede, que duplica la bet, ¿no? O sea, la bet. Pero se refería solo duplica como que al tono, ¿no? Que le hace fuerte. Ah, sí. ¿Por qué tiene que ver con que me duplica? Sí. Ahí, ahí entramos en, o sea, se pone más complicado todavía. Y no quiero ir muy complicado por ahora. Porque hay, hay dos tipos de dagesh y depende el contexto y por qué se está usando y todo eso. Entonces, a veces, o sea, con la mayoría de las letras no hay ningún cambio de pronunciación. Es solo para ayudarnos a entender la gramática y cómo se ha cambiado la palabra y todo eso. Pero, pero en el caso de bet, sí, sí hay, sí hay un cambio de pronunciación. Sin el dagesh aquí, la bet se pronunciaría ha-va-it, ¿no es cierto? Ha-va-it, que sería incorrecto. Solo en este caso, disculpe si la entendí bien, solo para cuando vamos a usar el artículo, para el patak o la otra A, era cuando no tiene dagesh en la consonante anterior, va con la, con la de abajo, ¿no es cierto? Cuando tiene dagesh va con la porta, con la, con patak. Sí, sí, así es. Esa era la diferencia gramatical que teníamos aquí, ¿no es cierto? Ajá. Ya, ok. Gracias. Sí, bien dicho. Janet, ¿una pregunta? No, está, estoy de las investigaciones que voy haciendo, cómo se van complementando. Yo agradezco mucho. Entiendo recién cómo es este, estas sílabas que se van formando. Para mí es hermosísimo ver cómo entra la vocal corta y cuando entra la vocal larga. Excelente, gracias. Sí, de nada. Con mucho gusto. Ahora, vamos a hacer otra cosa aquí. Hemos hablado de esto un poco. Voy a dejar a byte ahí y vamos a poner arriba byte, nada más. Byte, esto es casa. Y tenemos la casa. Una observación. Ha no tiene género, ¿cierto? Sirve para el o la, igual. En hebreo, byte, por casualidad, es masculino. Entonces, se podría decir, en este caso, ha representa el. Porque byte es masculino. Pero vamos traduciendo byte, vamos a poner casa y queremos el artículo en castellano para casa. Sabemos que es femenino. Entonces, toca usar el artículo femenino. Rige más en nuestra traducción. Aunque esto es masculino en el original, en nuestra traducción es más importante tener concordancia y buena gramática. Entonces, por eso, en algunos casos, toca hacer ajustes. No lo traducimos literalmente siempre parte por parte igualito. Ahora, otra cosa que voy a escribir es babayik. Voy a ponerlo a... Voy a ponerlo a... ¿Alguien recuerda el significado de babayik? En la... Casa. Sí, casi... En casa. En casa. Eso. Eso es más preciso. En casa. O en una casa. Tenemos las dos opciones. Está correcto en, porque tenemos la B aquí, que es la preposición en. Sí. Da igual. Podemos traducir de una forma u otra. Esto es en. Bait es casa o una casa. Y ahora, hemos visto tres maneras de escribir casa para dar otro sentido, un poco distinto. Puede ser casa, la casa, o en casa. O en una casa. Pero, y hemos hablado de esto antes. ¿Cómo, cómo escribimos si queremos en la casa? O sea, usamos ja para la y usamos b para en. Y ambos van al inicio de la palabra. No hay espacio para los dos. No hay espacio. No se puede decir, B'habayik. No. Eso es incorrecto. Esto es lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que ponemos al inicio es la consonante de la preposición. Y ponemos la vocal del artículo. Lo pongo en rojo para que sea más claro. No, no quiere escribir. Ahí, ahí, de ahí viene nuestro, nuestra vocal. ¿Qué es lo que hacemos? Y de ahí viene nuestra consonante. Entonces, tenemos B'ayit, J'abayit, B'ayit, B'ayit. Es ligera la diferencia, pero hay que escuchar bien. B'ayit, B'ayit. Y tal vez no lo ha pronunciado todavía de esta forma. Yo encontré en lección ocho un caso que ella usa esta forma. De la Shvah. Y en lección ocho podemos, podemos tener más práctico, práctica. Pero quería, quería por lo menos presentar, ah, para completar. El significado ahí es en la casa. Pregunta sobre esto. Pero no la atención. gemeinsam con él. Vamos! 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 Ahora, ¿qué más? Listo. Lo que quiero hacer ahora es práctica de lectura. Vamos a compartir un documento y les pido que hagan lectura por turnos. Pero es facilito. No se preocupen. Es lo mismo que han visto en las lecciones de esta semana. Y por favor, que tengan, o sea, yo tengo mucha paciencia con ustedes y espero que todos tengamos paciencia y comprensión. No todos están en el mismo nivel. Algunos están aprendiendo más recién y otros por más tiempo. Pero no se olviden, yo les voy a pedir que lean y si es que no puede, simplemente me dice, no, no puedo, ayúdeme. Y yo le voy a ayudar diciendo lo que usted necesite para poder leer cada uno de estos. La mayoría, o sea, vamos a simplemente comenzar con sílabas. No son palabras, solamente sílabas. Franklin, por favor, ayúdenos con el primero aquí. Háganos la lectura de número uno. El número uno. Y tenemos I. Correcto, bien hecho. Arturo, dos. I. Sí, así es. Joan, tres. Sí. Correcto. Lina, cuatro. Chá. Excelente. Janet, cinco. Chá. Sí, así es. Luis, seis. Chá. Eso. Aquí tenemos un ejemplo de que la G está en su condición malé, ¿no? La G no se pronuncia. Se incluye en el sonido de la Comets, de la vocal aquí. Por ahora vamos a saltar estos. Vamos a, por favor, Amparito, número nueve. Sí. 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 Así es. Miriam, número diez. Sam. Sí. Y Lucy, once. Sí. Está sin micrófono, Lucy. ¿Me escucha? No tenemos a Lucy. Entonces vamos con Franklin de nuevo, once. Perdón, pensé que estaba listo el micrófono. Ja. Ya, muy bien. Arturo, doce. Sí. Joan, dieciséis. Va. Lina, diecisiete. Va. Y Janet, dieciocho. B. Luis, diecinueve. Amparito, amparito, veinticin. Va. Amparito, veinticin. Correcto. Escucharon todos que ella pronunció más suave la B aquí. Labio dental, porque no tiene daguercia. Va. Veintiuno, Miriam. Veintiuno, Miriam. Veintiuno. Sí. Lucy, veintitrés. ¿Me escucha, Lucy? Ya, bueno. Ahora, hagamos algo un poco más desafiante. Franklin, veinticinco. Veinticinco sería... Sí, muy bien. Atá. Excelente. Eso es... Eso es... Tú. Es el pronombre. Arturo, veintiséis. At. Sí. Y Joan, veintisiete. At, creo que también. También, correcto. Ahora, con la diferencia podemos decir, esta es una palabra, esta no. Es una sílaba. Así se escribe tú, en femenino. Y está sin lo que es importante para que sea completo, en número veintiséis. Lina, veintiocho. Sí. Correcto. Muy bien. Aquí tenemos dos consonantes que son mudas. O sea, no, mejor dicho, la yod es parte de la vocal. No es consonante aquí. Es una vocal. La alef es la consonante que está muda. Porque está al final, después de la consonante. Janet, veintinueve. At. At. Excelente. Luis, treinta. Bat. Sí. At es papá. Bat es hija. Y no dije, he es ella. El pronombre. Entonces, ya están leyendo palabras en hebreo. Más arriba había más. Amparito, siete. Is. Así es. Muy bien. Es hombre. Ocho. También se pronuncia. Ish. ¿No es cierto? Pero está mal escrito. No es una palabra. Miriam, trece. Isha. Correcto. Y eso es mujer. Esto está bien escrito. Mujer. Pero aquí está mal escrito. No tiene el dagesh. El dagesh es importante para Isha. ¿Por qué? Porque tenemos una vocal corta aquí. Tiene que ser consonante, vocal, consonante. El dagesh sirve para prestar la shin acá, como una shin duplicada, que sirve para cerrar la jirek. Y luego tenemos sha. Y luego tenemos dos sílabas aquí. Ish. Sha. Porque shin es parte de ambas sílabas. Porque ha sido duplicada con el dagesh. ¿Me explico? Listo. Eso. Eso nada más en cuanto a la lectura. Muy bien. Les felicito. Han hecho muy bien con la lectura. Sigan practicando la lectura en esta semana con las actividades que compartí y todos los deberes. Listo. Ahora quiero hacer un pequeño estudio de la palabra de Dios. Pero esta vez no es un tema de teología, no de teología bíblica tanto. Vamos a ver dos versículos específicos y ver la enseñanza ahí. Porque esto tiene que ver con lo que estamos estudiando en esta semana. Vamos a abrir Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo 5, 17. Y aquí les voy a compartir desde mi pantalla el versículo. Y se ve un poco raro porque aquí pueden ver palabras griegas aquí también. Y ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y por eso quiero apuntar un par de cosas en cuanto a las palabras originales que son griegas en este caso. Pero tienen que ver con hebreo. Ahora, y otra cosa que me van a escuchar decir a veces, a veces decimos Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Y sigo diciendo eso a veces, pero a veces también quiero acostumbrarme cada vez más, no a decir Antiguo y Nuevo, sino Primero y Segundo. Porque a veces entendemos el término Antiguo Testamento como algo que ya no sirve. Es muy antiguo, usado y fuera de moda. Pero no es así con el primer testamento. El primer testamento nos enseña mucho, muchísimo que es de importancia. Nos enseña acerca de Jesucristo, nos enseña acerca de nuestra vida cotidiana. Y es muy importante, es una parte importante de la Biblia, igual de importante como el Segundo Testamento. Entonces, es por eso que tengo una preferencia para esos dos términos. Ahora, voy a leer primero los versículos y luego vamos a comentar algunas cosas. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Listo. Aquí, primero, la palabra ley. ¿Alguien sabe cómo se dice ley en hebreo? ¿De pronto alguien sabe? No se ha enseñado todavía en las lecciones. Tal vez es Torah, ley. Sí, correcto, Torah. Torah es ley. Ley o instrucción. Y cuando hablamos de la Torah, se puede referir a más de una opción en cuanto al significado. La Torah puede ser lo que recibió el pueblo en el monte Sinaí. La Torah recibieron. Y ahora no tenemos una copia de lo que recibieron. En todo su estado original. Lo que tenemos es una colección de leyes. En ciertas partes del Antiguo Testamento, del Primer Testamento. Una colección de leyes. Pero no. Es otra cosa. La ley es el conjunto que recibió el pueblo. O hay leyes por separado. O también se puede usar el término Torah para los cinco libros de Moisés. Es la Torá. Y son los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. No sé si alguien sabe que el Primer Testamento tiene tres divisiones. ¿Alguien sabe que el Pentateuco? Sí. Profetas mayores y profetas menores. Ya, bueno. Ahí está entrando el concepto de los griegos. Eso, o sea, las divisiones que a nosotros nos han llegado son distintas. Y sí, hay profetas mayores, profetas menores. También libros históricos y que otras, o poéticos. Libros sapienciales. Ajá, sí. Sí, pero en la cultura hebrea, las divisiones son diferentes. Sí, ellos entienden la Torá, los cinco libros, pero hay dos divisiones más para todo el Primer Testamento. La segunda división se llama los profetas. Los profetas inician con Josué. Para nosotros, Josué es un libro histórico, pero es profético en la cultura hebrea. Y aquí, Jesús está usando el término profetas en ese sentido. Jesús dice, la ley, los cinco libros, los profetas, los libros que comienza con Josué. Y también hubo los escritos. En hebreo se llaman Torá, Nvi'im, Ketuvim. Las tres divisiones. Y a veces, en vez de mencionar las tres, se podía decir solamente dos de ellos. La ley y los profetas. Y el resultado era que teníamos que entender todo el Primer Testamento. O inclusive, se podía a veces decir la ley, y eso incluía todo el Testamento. ¿Me explicó? Aquí, cuando Jesús dice la ley y los profetas, él está leyendo el Primer Testamento y está hablando de ello. A toda la palabra de Dios, parece entonces. No había todavía Segundo Testamento. Y aquí, Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar el Primer Testamento. En otros términos. Así debe ser nuestra interpretación. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué es abrogar? Abrogar es... Joan, usted sabe bien. Usted es bueno para los términos de castellano, especialmente términos legales. ¿Qué significa abrogar? Derogar. Derogar. Sí. Derogar. Bien. Un sinónimo de importancia. Es que Jesús no iba a votar las Escrituras. El Primer Testamento servía todavía. Y no iba ni reemplazar, sino completar, cumplir. Aquí en griego tenemos, en lo original en griego dice, plerosai. Plerosai. Escuchen la primera parte. Ple. Estoy casi seguro que pleno, en castellano, viene de este término. Pleno. Completo. Completo. Jesús no iba a reemplazar el Primer Testamento, sino hacerlo más completo. Darnos las Escrituras completas. Eso dice Jesús. Entonces, estamos mal si es que pensamos lo que Jesús viene corrigiendo en este versículo. Y, ¿qué más dice? Porque, de cierto, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, o sea, hasta el fin de este mundo, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. ¿Qué es la ley? La ley es la Torah. La Torah. Eso. Gracias, Arturo. La Torah. La Torah. Ni una jota, ni una tilde pasarán de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Ahora, esto, jota. Queremos entender, ¿qué es una jota? Nosotros entendemos, aquí voy a compartir mi otra pantalla también. No, no todavía. Porque queremos ver el griego. Jota es una letra, ¿no es cierto? Y para nosotros, pero vean el término en griego, no es jota. Vean lo que dice en el original, dice jota. Suena. Suena. Bueno, comparte la pizarra, mi hermano. Ah, todo este tiempo estoy sin. Ah, no, estoy queriendo, estoy compartiendo el texto, ¿no? Sí, sí lo estoy compartiendo. Ok, ya. Ok, ya. El texto quiero compartir. No, el pizarrón no todavía. Aquí, aquí puse, está en, está a la izquierda, por si no pongo. Si es que no pudo ver, a veces algo tapa, ¿no? Donde estoy dibujando. Ahora, ¿ahora puede verlo, Arturo? La jota que puse. Sí, excelente. Ok, bueno. Ahora, el término en griego es iota y suena a jota, pero no es lo mismo. Iota en griego, ¿qué es esa letra? En griego es así, una corta línea con una pequeña curva, nada más. Es una letra muy chiquita en griego, pero Jesús, no sabemos con certeza, pero Jesús probablemente pronunció esto en arameo o posiblemente en hebreo. Aunque fue escrito en griego, lo que tenemos aquí es una traducción de lo que Jesús dijo. Y probablemente se refirió en hebreo a la yod. Aquí escribo la yod, ¿no es cierto? Ustedes aprendieron la yod. Es la letra más chiquita de todo el alfabet. Entonces, aquí Jesús dice, no va a pasar, no va a desaparecer ni una letra, ni la letra más pequeña de todo el alfabeto. ¿Qué más dice? Ni una tilde. Ni una tilde. Para nosotros, la tilde es esto, ¿no? Ni es una letra, es más chiquita que la letra. En griego, el término que se usó es queraía. Queraía o queraía, tal vez algunos pronunciarían. Y esto es tampoco, es una letra, es más chiquita que una letra. Una interpretación común, aunque hay más de una posibilidad, pero una interpretación posible y común es que queraía se refiere a lo que tenemos en hebreo, que es kotz. Kotz en hebreo significa espina. Una pequeña espina, ¿no es cierto? ¿Y qué es una kotz? ¿Qué es una espina? Aquí sí voy a compartir el pizarrón más bien. ¿Qué es una espina? ¿Qué es una espina? Borrando esta parte. Ya tenemos la letra B. Y antes mencioné que la B tiene una pequeña extensión en esta parte de la letra, ¿no? Y hay otra consonante en hebreo que se llama kaf. Está tal vez mal formada porque está más arriba. Debe ser igualita. La kaf no tiene una extensión en esta parte de la letra. Esta extensión se ve como una espina. Es posible que Jesús se refirió a esto. Lo que distingue una letra de otra. O sea, Jesús dijo que no pasaría la yod. Pero más pequeña todavía es la espina en la esquina de la bet, que nos ayuda a saber que es bet y no kaf. ¿No es cierto? Y hay otros ejemplos de esto. Otras letras tienen pequeñas espinas o extensiones en ciertas partes para ayudarnos. O tal vez, tal vez se refería también a lo que hacían los escribas, especialmente después en la historia. No sabemos si es que hacían esto en la época de Jesús todavía. Pero a veces solían poner pequeñas espinas como en forma de decoración para hacer elegantes sus letras. Y posiblemente Jesús decía que ni eso pasaría. Pero esto tiene significado en cuanto a lo que se comunica con cada palabra. Más que la elegancia en la esquina de la letra. Pero igual, el mensaje que Jesús tiene es que ni la parte más pequeña, más chiquita de la Biblia va a desaparecer. Y específicamente del primer testamento, porque Jesús no vino para reemplazar el primer testamento, sino para cumplirlo. Y eso lo hace con el Nuevo Testamento. La Biblia que tenemos es una unidad con partes que son complementarias y nos ayudan a entender un mensaje unida entre el primer testamento y el segundo. Y todo apunta hacia Jesucristo. Él es el mensaje primordial de las escrituras. Entonces, ahora, ya que saben un poco de las letras hebreas, tal vez puedan entender un poco mejor lo que decía Jesús en este versículo en Mateo 5. ¿Preguntas o comentario sobre Mateo 5, 17 y 18? Listo. Tenemos un poco de tiempo que nos queda para hacer práctica con Kislet. Así que vamos a hacer Kislet para reforzar nuestro vocabulario. Y vamos a hacerlo primeramente con lectura de Hebreo. No les compartí todavía esa unidad de estudio. Vamos a encontrarlo. Gracias. 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 ¿Alguien más que entra o inicio? Listo, vamos Seleccione la palabra que diga Padre Muy bien, es Hija 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 es Bat Ella Ella es Hija Hija Comienza con La fe Isaí Isaí Es Yishai En hebreo Esto es El papá de David Continuemos Hombre Hombre Ix Casa Casa Bye, está excelente, todos contestaron bien Tú Pero cuando se refiere a un hombre O de género masculino Por lo menos Atá Es tú Mujer 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 Y Y Sha El Ola Y eso es Ja Aquí Obviamente No es una palabra Es un prefijo Nada más Para que Para que estén Conscientes de eso Y También Como dije Antes Hoy Se incluye El Dagesh Cuando es posible Es Es el tercer Componente Del Del Prefijo Pero Difícil Escribir El Dagesh Sin La letra Que Recibe Entonces No hay No hay Cómo escribirlo Muy bien Pero Tienen la idea Para poder Repasar Por lo menos Vamos a ver Los resultados Tenemos Tenemos Un empate Entre César Arturo Lina Y Luis Franklin Y Josué Bien hecho Felicidades En Segundo Lugar Está Joan Y En Tercero Amparito Y Lucy Bien hecho Les Felicito Vamos a Jugarlo De nuevo Veamos Si todos Pueden Si es que Pueden Mejorar Sus Puntajes Listo Creo que Todos Están Nuevamente Ingresados Vamos a Iniciar Espero A Josué Listo Iniciemos Tú Ata Hija Bat Mujer 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 T Casa Vaid El Ola. A Isai. Yishai, hombre. Yishai, vamos a ver cómo hicimos. Tenemos los ganadores, son Arturo, Lina, Luis y Joan. Y ahora en segundo lugar, Franklin, Josué y en tercero, Amparito. Muy bien. Yo sé que a veces también es asunto de la tecnología o algo, pero están haciendo súper bien. Me alegra mucho verles leyendo y analizando cómo son las consonantes, cómo son las vocales, cómo se portan, ayudando uno a otro para formar palabras. Y ahora pueden leer y reconocer ciertas palabras en hebreo. Siguen haciendo los deberes en esta semana para lo que está asignado en Classroom. Entre ellos, hay un deber de mandarme su lectura. Tienen que leer un documento que les mandé. No me acuerdo si es que ya está publicado en Classroom o si está por publicarse. Pero es un documento con sílabas y palabras enumeradas y va a leer, va a decir, lean también los números. O sea, diga uno, Ish, si es así. Dos y Sha, o sea, lean los números para ayudarme a seguir por si está mal pronunciado o algo. No me pierda de esa forma. Entonces me van a enviar sus audios por Classroom o por WhatsApp, lo que sea más práctico. Y si no pueden, o sea, si hay algo que difícil logra leer, no duden en preguntarme. Pues para eso estoy también, entre semana. Mándenme un mensaje, pídame ayuda. Yo les ayudo con ese deber. No es que les voy a decir, es que suelo no dar la respuesta inmediatamente. Más bien voy a dar las pautas y la ayuda para que usted logre hacerlo. Pero no le abandono en sus intentos. ¿De acuerdo? Listo. Voy a orar y terminamos la clase. Como siempre, pueden, si es que hay comentarios o preguntas, los que desean continuar conversando pueden quedarse después de la clase también. Pero oremos ahora. Padre, gracias por poder comenzar a leer el Hebreo y reconocer textos. Pues esto es muy importante para llegar a la Biblia y poder ver el mensaje que tú tienes ahí para nosotros. Son los primeros pasos no más, pero estamos gozosos de poder lograr estas cosas y llegar a estas alturas, por lo menos. Pido que sigas ayudando a mis estudiantes y a mi persona también en todo lo que implica el estudio de Hebreo en esta semana. En el precioso nombre de Cristo, oramos. Amén. Shalom. Amén. Shalom, hermanos. Amén. Todas decisiones. Toda rabada. Toda rabada. Dios bendiga a todos. Que tengan una feliz noche, que descansen en el Señor. Amén. Shalom. Feliz noche. Gracias, hermano, por la clase de hoy. Un gusto.